Música Hola chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien Hoy andamos con sombrero y toda la cosa, aunque no me queda, pero ahí andamos Porque tenemos el tag de ¿Qué tan mexicana soy? Ahí ando media oscurilla, pero no se ve Pero bueno chicas, vamos a empezar En este tag me nominó mi querida idea amiga Besos amiga y abrazos de oso Cocina con Karimás Aquí les dejo su link Me voy a mover del lugar, espérenme Ya me pasé para acá chicas, pero aquí no voy a poder colgar mi banderita porque no tengo donde Pero bueno, vamos a empezar Son 15 preguntitas Aquí abajito les dejo el link de su video de ella, del tag también Y pues lo que ella respondió Vayan y conozcanla Conozcanla si aún no la tienen O no la siguen Ella nos comparte mucho sus despensas Cuanto cuestan los productos Cuanto ahorra, cuanto gasta Y pues también nos da los datos ahí Y hace unos postres y comidas Para chuparse los dedos Vayan y conozcanla y dense ideas para sus menús También nos comparten menú semanal Así que pues hay que ir a ver que receta nos robamos ¿Verdad? Y pues bueno, vamos a comenzar Y la primera pregunta dice ¿Cuáles son tus tacos favoritos? Y mis tacos favoritos son Al Pastor De Tripa Y yo creo que esos dos Así ya más, más Así que nunca les huyo a esos dos Y la segunda pregunta dice Canción favorita mexicana Este No sé bien si así se llama Porque yo soy bien mala para los nombres Pero Al Son O Son de la Negra Algo así se llama Creo que el Son de la Negra Así se llama Pero sí Aquí les dejo bien el nombre aquí abajito Porque les digo que soy bien maleta para los nombres Pero bueno Tercer pregunta dice ¿Guardas ¿Guardas trastes en el horno de la estufa? Sí Sí tengo trastes ahí Pregunta número cuatro Canción mexicana que te pone a bailar El mariachi loco Esa que dice El mariachi loco quiere bailar Esa muchachos No pongo música Porque no sé cuánto tiempo puedo poner música Y no voy a hacerla de malas Número cinco ¿De qué parte de México eres? Soy del Estado de México Exactamente de Mesa De aquí de Mesa York Número seis ¿Cuál es tu salsa preferida? Sin pelear con la salsa verde La roja Este Las dos me gustan Pero la roja pa' todo Este Número siete Comida mexicana Ahorita Esa que tiene Ensalada de lechuga Ensalada de lechuga Oréganos Rabanito Cebolla Chile Este Y unos granitos de pozole Por ahí De pozole De maíz Allá abajito Ese pozolazo Ahora sí En estas fechas Siempre puedo comer Y comer y comer pozole Y nadie me va a decir nada Pregunta número ocho Mariachi o banda Mariachi 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 Definitivamente mariachi Las dos me gustan Pero más es mariachi Tequila o mezcal Tequila Con su limón Su la salicita Y pa' dentro Dice ¿Fuiste víctima de la chancla? No chicas Yo realmente Nunca fui víctima de la chancla No sé si porque fue la más chica Que yo tampoco tengo uso de memoria Donde mi mamá O mi papá Les pegaran a mis hermanos Ellos Quién sabe Qué contarán Pero no Yo no Nunca Número once Frase mexicana Que más usas Frase mexicana Que no sea grosera No sé si en todos lados Digan esta frase O intento de frase Pero yo digo A su mecha Como por ejemplo Este Veo que alguien se cae Digo A su mecha Se dio Un titir O este O me pegué A su mecha Me duele Pero sí Cañón Así Ay perdón Perdón Como todo mexicano Se aprenden Pero si las malas palabras Primero como si supieran Entonces Este Siempre es de Eso no se dice Porque es una mala palabra Eso es una grosería Eso no se que Entonces así estamos Yo en frente de mis papás Nunca me van a escuchar Es una mala palabra No sé si Este Ahora yo veo que La mayoría de los papás De los niños Dicen groserías Pues Por ellos bien Por ellos mal No sé Cada quien sus Sus ¿Cómo le llaman? Sus Sus Se me fue Se me fue Cada quien su educación Como fue criado ¿No? Pero yo en frente de mis papás O con Con algún otro adulto Yo nunca voy a decir groserías Adulto más grande que yo Si es de mi edad O por ejemplo Mis hermanos O así estamos Entre nosotros Chismoseando Si decimos malas palabras Pero bueno Este Pero si digo Si digo Palabras altisonantes Pregunta número Catorce ¿Qué lugar de México Te gustaría conocer? Híjole Tengo muchos lugares Chicas Yo realmente no conozco mucho Eh ¿Qué será? Tulum Sería padre De conocer Tulum Eh ¿Qué más? Yo creo que Esa es de las Que más Como que Está arriba De toda la lista Que quisiera conocer Pero me gustaría conocer Todo México En algún momento Espero Poder conocer Algunas partes de México Y Pero entre esas Está Tulum Y Número 15 Postre mexicano Favorito Híjole Yo tengo varias Yo tengo varios postres No sé si a todos No son tan 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 Los típicos Pero sí Que sean dulces Me gusta el latte Me gusta Eh Las barritas de amaranto El mazapán Y los borrachitos Yo no sé si conocen Los borrachitos chicas Pero parecen Como gel Aquí les voy a dejar Imágenes de todo Lo que les estoy diciendo Eh Pero el borrachito Es como una gelatina Realmente no sé De qué esté hecha Pero es como gelatina Con licor Mmm Deliciosa Hasta se me antoja Uno Tiene mucho que no me como uno Y Alguno que sea Como Picoso Digamoslo así Porque ya saben Que en México La mayoría de los dulces Tienen picante Yo creo que desde Morrillos Nos enseñan a comer Este Chile Los papás Y sí Porque yo A mis hijos Les digo Órale come chile Come chile Y chile Y chile Y no No quieren Mi hija sí come más picante Que mi hijo Eh Déjenme decirles Se aventó a comer Ya el tajín Y el tajín Sí Sí pica No mucho Pero pues para niños Sí pica Y ella ya come Pero eso sí Guisados no quieren comer Con picante Entonces Pero bueno A lo que estaba El 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 dulce Con picante Que más me gusta Es el tamarindo Aunque también Sin picante Me gusta Ese O los Este Los pelón Pelorrico Eh Qué más Pues yo creo que así como que Más Más en hit Esas Antes Las paletas Esas de De mango De sandía Esas sí tenían picante Pero ahora ya como que ya no pican Pero sí Esos son los que más me gustan Ahí va Aquí les dejo imágenes Chicas Para que vayan viendo Las que no son de aquí Qué dulces Mexicanos hay Y pues sí chicas Creo que ya son todas las preguntas Sí Amiga Kari Muchas muchas gracias Por haberme nominado Este bello y maravilloso tag De qué tan mexicano soy O al tag de la mexicana Y pues nada chicas A mí me toca nominar Nada más voy a nominar A dos Y voy a nominar A mamá de tres Ella tiene Pues Tres pequeñines Y nos enseñan Su rutina Sus compras Sus guisados También su día a día Aquí abajito Les dejo el link Vayan conozcanla Y también voy a nominar Híjole amiga Me da pena Pero te voy a nominar Porque yo no he hecho tu tag Pero ya lo estoy haciendo Ya escribí Por aquí tengo también Tus preguntas Y ya lo voy a hacer Porque chicas Ella me nominó Para hacer El Ay cómo se llama amiga El tag de los diez dedos Creo que sí se llama El tag de los diez dedos Este Y no lo he podido hacer Por aquí Soy de razón Pero ya lo estoy haciendo amiga Ya lo tengo anotado Ya está para esta semana Y Ella es Claudia Al estilo García Aquí les dejo la imagen Abajito su link Ella también nos muestra Este Sus compras Sus rutinas Sus rutinas De compras Y Las rutinas de casa En guisados Cómo las prepara O nos prepara Nuevas recetas Bueno A ella nos las comparte Para mí son nuevas Porque hay varias Que yo no sabía Pero las invito A que vayan Que la apoyen Amiga Te mando Besos Y abrazos Ya saben chicas Si gustan Lo pueden hacer Y si no Pues no hay bronca Y pues bueno chicas Eso sería todo Yo antes de irme Te voy a agradecer Por estar aquí Por haberme acompañado Y que tengas Y que tengas un excelente día Y si eres nuevo Por aquí También que tengas Un excelente día Y Este Te invito a suscribirte A comentar Regalarme un like Recuerda que todo es gratis Nada se cobra por aquí Y me ayudarías muchísimo Cuídense mucho chicas Les mando Besos Abrazos Los dos o chicos También cuídense mucho Porque Ya también me dejaron Un comentario por ahí Que también andan chicos Por aquí Así que chicos Chicas Tengan un excelente día Nos estamos viendo En el siguiente video Que yo creo que va a ser Mañana Hoy es 13 Yo creo que va a subir Mañana 14 O hasta el 15 Así que chicos Chicas Tengan un excelente día Felices fiestas No tomen Y si toman Me invitan Por favor Ya saben Un tequelazo Así Va Nos estamos viendo Bye bye